¿Los concursos de belleza infantiles incitan a la sexualización prematura de los niños? Podríamos decir que efectivamente sí. Lo que estamos diciendo es que las niñas que están siendo expuestas a este tipo de escenarios aún no tienen la capacidad de decisión para disponer de lo que quieren hacer con su cuerpo, con su vida y las familias y la sociedad debiera protegerlas de eventos donde por la cultura que existe en Colombia a las niñas se les está promoviendo de manera muy precoz que empiecen a pensar que su único proyecto, su única salida es efectivamente la belleza, el cuerpo, exponerse ante los hombres. ¿Cuándo la sociedad debiera estar pensando en cómo estas niñas, tanto como los niños, digamos, sean reconocidos y reconocidas en todas sus potencialidades, que sean ellas y ellos los que decidan y vayan aprendiendo, digamos, a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia sexualidad? Desafortunadamente lo que nos topamos es una cultura patriarcal, una cultura donde la inequidad de género ha hecho que se piense de las mujeres y de las niñas que su papel en la sociedad es efectivamente tiene que estar ligado a la belleza, tiene que estar ligado al servicio de los hombres, tiene que estar ligado a mostrarse a los varones y no a desarrollar, digamos, todas las potencialidades que tiene. No únicamente lo ve uno, digamos, en estos concursos de belleza que han aparecido últimamente, sino también, por ejemplo, si usted circula por las redes sociales, se va a encontrar con muchas niñas y muchos niños y muchos padres y muchas madres que cuelgan fotos, por ejemplo, de las niñas maquilladas, de las niñas con zapatos de tacón, de las niñas con minifalda, niñas menores de 14, de 15 años, que aún, por lo que hoy sabemos, digamos, desde la neurociencia, no tienen la capacidad para tomar las decisiones sobre cómo se visten, sobre cómo quieren aparecer ante el mundo, cómo quieren identificarse ante el mundo, y son sus padres, sus familias las que las orientan, digamos, a cómo pasa esto. No estoy tratando de decir que aquí esto es culpa de las familias y de los padres y de las madres, sino también de una sociedad de consumo que ha hecho que efectivamente hoy los niños y las niñas también sean parte de esa dinámica del consumo. Entonces hoy tenemos maquillajes, tenemos cremas, tenemos vestidos, vestidos que hacen que efectivamente también muchas veces las familias consideren que esto no comporta ningún problema. Lo que yo creo es que efectivamente los padres y madres debieran preocuparse mucho más por potencializar todas las capacidades infinitas que puede tener una niña y también ponerla en condiciones, digamos, de igualdad con las posibilidades que tienen los niños en nuestra sociedad, en términos de buscar lo que quieren hacer, lo que quieren plantearse, descubrir, de estudiar, de leer, y no únicamente, digamos, en una sociedad que las forma para agradar a los hombres, para servir a los hombres, para mostrarse a los hombres. Ahí es, digamos, donde está la gran discusión, una discusión que hace que una cultura patriarcal se afinque mucho más y que además a las niñas, sin ninguna posibilidad y capacidad de decisión, se les exponga a estos varones adultos que las observan de una manera y que, digamos, se configura en un elemento de vulneración de los propios derechos de estas niñas que no tienen la capacidad aún para decidir si van o no a un concurso de belleza ni cómo se visten y, digamos, ahí las autoridades, los padres, las madres, tienen un papel importante. Pero, por otro lado, también la sociedad, digamos, los medios de comunicación, la voz, kids, todo esto que circula alrededor de la industria de la niñez que hace que aparezcan estos escándalos pero no haya una autocrítica hacia el interior, digamos, del sistema que está promoviendo frecuentemente en los catálogos de los almacenes, en la televisión constantemente, en los programas infantiles, en los maquillajes infantiles, en la ropa infantil, está promoviendo que, digamos, las niñas sean un sujeto también que se pone en el circuito del consumo. Escuchar la opinión de Paola Villamil. Escuchar la opinión de Janet Barreto. ¡Gracias!